LPG Grupero presentan Fue un aplauso para Horacio Hasta Daniel Amarra Fue un aplauso para Make Esta es una canción Que me convirtió Fue un aplauso para Tierra 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 en tu gana en tu gana en tu gana ahí está el dinero de un largo seco a la masa vas a llevar muchacha no te aclaras no te aclaras no te aclaras por el motivo en tu gana y 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